Si busca maximizar su reembolso de la declaración de impuestos, un experto en el tema nos dice qué tenemos que hacer en especial a los contratistas o quienes tienen su propio negocio. Veamos qué fue lo que nos dijo. Uno de los consejos más grandes que yo les diría es busquen un profesional que sepa hacerle los impuestos y todos guarden todos sus recibos. Ahora, hay muchos recibos, muchas deducciones, muchas compras que no lo pueden deducir. Pero si trabajó por su cuenta y le van a dar una 1099, vamos, porque trabajó por su cuenta, fue un contratista, sí hay muchos gastos relacionados al negocio o al trabajo que puedan deducir. Pero tienen que buscar a una persona profesional para que les ayude más o menos y les oriente cuáles son los gastos que pueden y no pueden deducir esos cinco taxes. Recuerde que la fecha límite para hacer su declaración de impuestos es el próximo 18 de abril, a menos que haya solicitado o solicite una exención con el IRS.